La Cámara de la Cámara 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 Zunakuna, halp anchechta, wanyunamantach arcarina Wawakunapach, kepazunaka usach kunapach, bogo halp ata suyarichina Noganchichina, impuwa irata, chua yakuta zaxinankupach Tadak uichiwantach, hanakpachapi wipalitanta warkurikuspa Hagaychichiparitapi, ujwainituta, tusunankupach Hatuntataita uiarispa, yakumanta, pachamana hungo y ninmanta Sumagta puni u machakuni, puños papis, tataipata, amininta y uiarispa Yakuan moskorikun Amin